luto en la televisión falleció famoso participante del factor x a los 49 años freddy combs un ministro y ex concursante favorito de los fanáticos del famoso programa factor x ha fallecido según una funeraria de florida tenía 49 años la esposa de combs dijo que el cantante falleció en un hospital de florida luego de sufrir una insuficiencia renal además agregó que su esposo estaba rodeado de familiares y amigos en el momento de su partida tras las noticias de su pérdida muchos usuarios acudieron a las redes sociales para rendir homenaje su audición en el programa fue en 2012 y deslumbró con su interpretación más allá de lo que transmitió con su innegable talento la audiencia empatizó instantáneamente con su personalidad y su historia de superación cuando apareció en el programa fue guiado en silla de ruedas al escenario por su esposa durante la audiencia habló sobre la lucha contra la pérdida de peso y explicó que pesaba 920 libras en 2009 y casi pierde su vida en ese año para cuando apareció había perdido casi 400 libras a través del ejercicio y la dieta en esa primera audición dedicó la canción a su amada esposa con quien había estado casado durante casi 16 años en ese momento la poderosa voz de freddy cautivó a los jueces y recibió una ovación de pie del público fue uno de los favoritos de los fanáticos en la versión estadounidense del programa obteniendo un sí de los cuatro jueces nuestros pensamientos están con los amigos y la familia de freddy en este momento difícil paz en su alma